Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Tú quieres el, me gusta el, te traigo el Quilorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, me gusta el, te traigo el Tu llorna a ti te encanta el boom, el rico, el sabroso, el boom, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, wazón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, wazón del flow, arriba, 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 otra vez Todo por las manos al cielo, no piensas en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los veros, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo, no piensas en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los veros, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Te gusta el boom, te traigo el boom, el horno a ti te encanta el boom, que rico, el boom, sabroso, el boom, que a ti te va a encantar El boom, te gusta el boom, te traigo el boom, el horno a ti te encanta el boom, que rico, el boom, sabroso, el boom, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, hazón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, hazón del flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, como loco Me gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te canta el, que rico el, cabroso Y a ti te va a encantar el, me gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te canta el, que rico el, cabroso el, y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo